Hola, me llamo Juan Yurka y hoy vamos a añadir un ingrediente a tu despensa que está muy de moda y que a veces nos gustaría introducir más y nos pasa un poco desapercibido porque tenemos dudas y son las semillas de chía. Las semillas de chía es una semilla donde si la veis es de color negrita muy pequeñita pero cuando tienes dos formas de consumirla, una puede ser en crudo, puede ser molida o prehidratada. La puedes utilizar en postres, en ensaladas, en dulces, con leches, en desayunos, en batidos... Tiene un montón de posibilidades. Además, las semillas de chía son una buena fuente de fibra y de omega 3. Son ricas en minerales como el fósforo, el magnesio, el zinc, etc. Nos aporta una gran cantidad de antioxidantes, aunque eso no está del todo demostrado, pero sí se tiende a pensar que ahí nos ayuda a la regeneración. Y a día de hoy no hay prácticamente ningún estudio que diga que tiene muchos tóxicos o que pueda ser un alimento altamente alergénico. Por tanto, puede ser consumido por cualquier tipo de población, que sea niños, enfermos, adultos, mayores... sin que haya una repercusión negativa en nuestra salud. Y si además hacemos un rico brownie sencillo, fácil, tradicional, con unas semillas de chía, creo que es una muy buena forma de consumirlas. Vamos a hacer una receta así, súper rápida, de un brownie que lleva horneado, pero es sin gluten, sin huevo, sin productos lácteos, para gente intolerante al huevo, a la lactosa, con problemas de celiaquía, para veganos, no sé, creo que es una receta muy sencilla, muy rápida, que nos puede recordar el brownie, no es un brownie, brownie lo que habéis dicho, porque no lleva las mueces, no lleva la parte hermosa, pero, bueno, creo que con la almendra, con la chía, se puede conseguir. Muy fácil, le tenemos un remoto, da igual que sea un remoto de estos grandes, o una picadora, o algo que te pueda ayudar a mezclar todos los ingredientes. Una taza, da igual la taza, ¿eh? El tamaño da lo mismo, es para que te bases en las medidas. Pues si queréis una taza de... tazas de estas, de medidor de tazas, lo que tú quieras. Yo os lo enseño con esto, porque es lo más grande que tenemos todos aquí. Una taza, que será... dos tercios... de harina de menta. Dos tercios de taza, también, de cacao en polvo. Luego tendremos... semillas de chía. De semillas de chía, la vamos a poner. Media taza de semillas, por medio de agua. Pero, en lugar de ser la semilla entera, que podríamos dejarla y saldría igual de bien. En este caso, yo la he dejado morir. La hemos morido previamente, ¿no? Con la máquina, o la mismo audio, la mueren, y luego la ponemos en trato. Entonces, de semillas de chía, hemos puesto... media taza de semillas de chía, por la misma cantidad de agua. Y lleva unos cinco minutos sin remoto. Vamos a ponerle... una... no llega ni a 50 gramos, más o menos. De hecho, me la hace... puro. Si me ha chocado. Le vamos a añadir media taza de manteca de coco. Un poquito... de vainilla. En este caso, le voy a utilizar la vainilla o la vainilla de manteca. Vale, lo que vamos a hacer es coger la vainilla de esta, la vamos a abrir, y con mi cuchillo vamos a arriscar, para sacar toda la semilla. A esta receta le falta sólo un ingrediente, que será la miel. Yo voy a echarle miel, puedes echarle sirope de arce, puedes echarle en el azar, puedes echarle sirope de agave, en crudo, lo que quieras. Y listo, no tenemos más que triturar, mientras trituramos, precalentamos el horno a 160 grados. Y listo, nos creará una especie de taza como pegajosa, que ahora lo ponemos en un molde, en este caso yo utilicé un molde, como de griot, como de pan, así de cuy, porque creo que para la cantidad que me ha salido sería suficiente. Y me merece darle un poquito más de altura, más que un brownie, que es una pieza mucho más larga, pero si no, podemos utilizar un tipo de molde así, que es como la armejita, pues lo mismo. Bueno, nos tendríamos bien, para que nos quede bien uniforme con el molde, bueno, y para que nos recuerde un poquito más, para que es un brownie en sí, le vamos a poner una armejita, un armejita. Lo solvimos un poquito con el dedo, y listo. Este brownie, lo ponemos en una armeja, y al horno, 160 grados, 25-30 minutos. Pasado la media hora, más o menos, tendremos más que sacar del horno al horno, y entonces lo dejaremos que repose en la nevera alrededor de una hora, un par de horas, para que terminen a sentarse, que nos coja un poquito de acuerdo. Hemos dejado que repose en palabritas, y lo tendremos, pues tendremos que desmodelarlo. Mira, tenemos nuestro pastel brownie, semillas de chía, con almendra, sin gluten, sin lácteos, sin que lleve un producto de origen animal, con manteca y coco, no sé cómo recordar, primero, superfugoso, que tiene que estar increíblemente nuevo, de verdad que es un mostré muy interesante, muy rápido, super sencilla de hacer, para meter ingredientes como la semilla de chía, que se me hagan como el turín, que tenemos en esa barra, se me hagan como el turín, que tenemos en esa barra, se me hagan como el turín, que tenemos en esa barra, se me hagan como el turín, de verdad, espero que os haya gustado, nos vemos muy pronto, hasta luego. ¡Gracias!